¿Quieren saber cómo limpiar tu tunita, tu nota? Vamos a comer, ¿qué va a ver? Un Jumbo Tuna, un Jumbo Tuna, ¿sabes cómo limpiar los filetearlos? Para poder comerlos, en fin, pues todo es 305, así que dale, ¡esto está violento! Aquí tenemos a 305 limpiando. Una tunita, voy a ver si es la cosa. Tunita, tu nota. Mira, como le dicen aquí, es Jumbo, ¿no? Jumbo. Esto es una manera de hacerlo cuando vayas a la casa. Se va solito, solote. Mira cómo está eso, a ver. Se va solo. Mira cómo suena eso, caber. De calidad. Mira cómo suena eso. Es duro. Se pone impertinente. Se pone impertinente. Se pone impertinente. Se pone impertinente. Ya, llenito de huevo, ¿viste? El de Sobe no falla. Se lo dice. Es un buen tamaño, ¿no? Llenita de huevo. Llenita, llenita. En buen tamaño. Miren la técnica, miren la técnica. Raúl, Raúl, eso no te lo enseñan en la escuela. La técnica, la técnica, porque sin técnica no hay técnica, chaval. Así mismo es, así mismo es. Lo dijo quien lo dijo, el grande. Como? Mira cómo suena eso. A tocar música. Musiquita, musicota. Madre mía, cómo tiene carne eso, caber. Con suño. Guayabita, guayabota. Viene aquí, viene aquí cómo está haciendo cabero. Fíjense, vien. Esa es la mejor manera poder sacarle. Fíjense, vien. Bello. Ahí no se desperdicia nada. No se desperdicia nada. No desperdicia nada. No desperdicio. Mirá, a ver. Miren eso, cómo está. Qué belleza. Miren, qué filetón, qué filetón. Vamos para el otro. Ahí vamos. Para la hueva. Para la hueva. Para el animalito ese. Mira ese cobro, es ese. Pleno de sobe. Esa es la cosa. Tiene más del otro lado. Que la hay. Esa es un lado. La hueva. Mira, acá es un buen socio. No, bueno. Está loco por comer hueva hace rato. Viene a ver con el lobo. Si la juega, si la juega. Ahora vamos a enseñarle a la gente algo. Aquí. Qué estamos haciendo Gui ahí? Sacándole el resto que tiene pegado a la espina. Para hacer sashimi. No, bueno. Caballero, no se desperdicia nada. Aquí estoy aprovechando el atún. Tú sabes que el atún no se puede perder nada. Un poco de sashimi. Vamos para el otro lado. Ya vieron que ahora como quedó. Le sacó lo que sería la hueva. Le dos filetones. Le sacó de por acá. Y ahora le saca el otro lado. Vamos a ver. Me voy rolando. Algo para que vean. Algo para que vean. Algo para que vean. Para después no me diga que no te dije. Te estoy enseñando como limpiar tú. Unita tu nota. Las jumbo tuna. Como se limpia. Mira caballero, mira eso Miren eso caballero Ve como va el corte paralelo A la espina Y siempre buscando Buscando, los teléfonos no paran caballero Los teléfonos no paran Ve, ve como vamos Ve como vamos Ve como vamos Ve como vamos la cosa Ve, ve Va acomodando el tiroteo Ve como se va acomodando Vale la pena con los jumbos Ok, mira eso Como me voy a meter el cuchillo Ve como lo ha acabado Esa es la mejor manera Como está sacando Ya saco uno Está sacando el otro Ahora falta el otro abajo Y para no desperdiciar nada Entonces ve como va quedando Mira como va quedando el tiroteo Vamos quedando Vamos a echar esto para acá Para que no se pase nada Ahí vamos, ahí vamos Mira eso caballero Miren eso Bien bueno Bien bueno Vamos a sacar el pasachino Ahí no se pierde nada caballero Entonces Andela Los intestinos se han dejado adentro No se ha tocado nada Eso Se mantiene tan quieto ahí Como dice ahí Mantén tu tapón con tapa Eso se mantiene ahí No tiene que estar Tocando nada Eso Y así no es pez Ni demás Y se contamina Con los intestinos Esa parte no se toca Entonces así ya que ya ve Así queda nuestra Mira que se le puede sacar todavía Por aquí Tienen sus cositas Sus cosotas Ahí tiene carnecita Carne de sota Tiene por ahí Tiene carnecita por ahí Que pueden estar aprovechando En la cabeza Entonces así ve Así lo he aprovechado Se aprovecha casi todo Que no dejan Aquí no deja nada ahí Estoy un maestro Con el cuchillo Dejamos ponerlo acá Para que puedan coger bien Así que ya nuestra tumba ya limpia Por el Gran 305 Así que nada Si te ha gustado el tutorial Por favor dale like Comparte en las redes sociales Así te queda claro Clarito Clarote Amiguito mío Cómo es la cosa Cómo limpiar Los Jumbos Tuna Cómo limpiarlo Hecho por 305 Así que nada Dale like Comparte Sigue a 305 Y por supuesto Saludito 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 Saludito